Vamos pa' me hallo, pues yo me... Corra, pues yo quiero que me agarra un animal Era un domingo, si no estoy mal Iba a cumplir la vendida oriental y alguien silbó DJ Play Ya se le cayó el colombión, donde ya se colombiaba Que se le acabaron los dos, a la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa navida, componiéndose el vestibido Arreglándose el peiná, vido, la chica del pavido Navido y el cordón del chorumpel DJ Play Oiga, mi hijita, es lo que toco por ahí Una colaco rara, mija Ay, 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 es un animal Cuidado la pica, mi hijita Mi hijita, prenda la vela Pero corra, pues riquero que me agarra un animal Me está picando muy duro, arribita en la rodilla Puede ser un alacrán Puede ser un alacrán Que desespero por Dios Música 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 Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor A mi puede ser bien yata, bien Arizona, bien con bambona, boquita y trompona Música Que sea patito, sida y bien caretas como leonor En todo es que tenga Que tenga querer En todo es que tenga En todo es que tenga ella conmigo buena intención En todo es que tenga Pero que hombre En todo es que tenga En todo es que tenga bien limpiecito su corazón Diciembre DJ Play Era un domingo, si no estoy mal Iba por plena avenida oriental y alguien silbó Música Era un domingo, si no estoy mal Iba por plena avenida oriental y alguien silbó Música Me dijo guapo, ¿qué horas tenés? Todo hecho el gusto, yo me llamo Inés y me abrazó Música Tenía unas cosas ya de las que atrás Que son redondos y bien lo demás Me enamoró Música Me dijo, ¿a dónde vas a gritar? Que tú sin plata yo puedo pagar cualquier moter Camine pues Le dije yo Música Goteritas en el pantalón Música Yo la besé y ella me besó con emoción Música Allí que no alcanzamos a llegar Me dio la puerta, alcancé a cerrar y pa'l colchón Música Cuando algo raro empecé a notar Por la ventana me iba a tirar Y me agarró Música Con voz de macho pero muy sensual Me dijo papi, no te sientas mal Porque te vas Tú me conoces Yo soy León León tu primo Él es un sol Música Ya no se puede dormir Ni con reinas de belleza Uno se acuesta confiado Y me resulta confesa Ya no me quiero dormir La luna marca y la Helena Me pone un odio avispado Y le salen con la cena Música Ya no te quedes, mi santo Ya no te quedes con nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada Ya no te quedes, mi santo Ya no te quedes con nada Si del cielo te caen huevos Aprende a hacer huevos fritos Ya no te quedes, mi santo Ya no te quedes, mi santo Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada DJ Blade